¡Oh! 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 Pero celebramos todo mal, pero hoy no nos podrán, pero ya no sé qué está. ¡Muy bien! Volvamos a empezar, otra noche en el tima de nuestra ciudad. Y no hay una oportunidad para salir, para escapar, vamos a tener el que todo es cualquier paz. Nos juntamos desde 12 y 1 a los 4 de siempre. Vamos al lugar donde esta vez no se va a hacer. Con esta ciudad, en las calles que se van, yo siempre no recuerdo dónde está el otro lugar. ¡Ven a celebrarlo! ¡Oh! ¡Ven a celebrarlo! ¡Oh! ¡Ven a celebrarlo! ¡Oh! ¡Ven a celebrarlo! ¡Oh! ¡Ven a celebrarlo! ¡Muy bien! Vámonos con la novia, lo entro, lo echaron del culo, muchos de los papás en casa. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!